bueno pues vamos a continuar vamos a hablar ahora un poquito bueno aquí yo ya cambié los vídeos prácticamente aquí cree puse el mismo vídeo puse el mismo audio que tenía ese rato y grabé aquí una nueva voz y aquí pues lo corte le corte un pedacito este vídeo porque les voy a enseñar algunas cosas vamos a ver ahora ya habíamos visto prácticamente lo que era el fade out que es esto y el fade in o sea esas funciones de la esquina y pues vamos ahora a ver esto que tenemos aquí esta figurita que se llama event fx esa función básicamente nos da algunos efectos a este track en este caso tenemos aquí el del audio si le damos un clic permítame déjame primero ponerles aquí el lo que grabé bueno así es como se va a escuchar ahora vamos a aplicar aquí sobre el audio y vamos a se nos va a abrir esta ventana aquí existen un montón de plugins un montón de efectos yo yo te sugeriría que pues ahí los vayas utilizando uno por uno para que te des cuenta cómo funciona este voy a poner al voy a tomar alguno de ellos al azar vamos a poner por ejemplo este que dice coro le vamos a dar ok casi siempre cuando tú agarras un plugin un plugin o siempre va a aparecer después una ventana que va a tener ciertas opciones para moverle a ese efecto que tú hayas seleccionado yo te recomiendo que antes de que le muevas alguna configuración al efecto que hayas tomado pues obviamente escuches a ver cómo se oye no entonces pues ya vamos a cerrar esto el efecto prácticamente queda aquí y vamos a ver cómo se escucha bueno si se dan cuenta se escucha así como como una estación de radio le di una especie de eco si le volvemos a dar clic aquí y nosotros vamos a ver en esta ventana cada efecto que nosotros tomemos siempre va a aparecer aquí otro cuadro si nosotros queremos borrar este efecto aquí le vamos a dar este botón y automáticamente se nos regresa a la normalidad ok aquí también este como también es audio pues también te aparecen los mismos los mismos plugins tú puedes aquí utilizar el que tú quieras y en el tercero en el tercer track que tenemos aquí que es el de vídeo también si te das cuenta aquí de este lado tiene el event fx o el evento fx le damos un clic y pues aquí se supone que también hay efectos para para lo que es el el vídeo no vamos a ver cuál podremos tomar cuál será vamos a tomar este que dice cepilla le vamos a dar ok cada efecto cada efecto que yo tome recuerda que se va a poner aquí en un cuadrito incluso si no lo quieres borrar mediante esta opción nada más lo puedes deshabilitar y pues mira vamos a ver cómo funciona el efecto cepilla aquí ve el vídeo disculpa que no lo puedo mover déjame decir ahí está lo voy a mover por ahí aquí tú puedes moverle las configuraciones a ese efecto mira como que se pone más amarillo como que ella se ve así como no sé como raro vamos a moverle aquí que se vea como verde aquí tú puedes te repito jugar con todas esas opciones ahora sí ponte ponte ahora que ya sabes más o menos controlar funciones básicas ponte a probar ahora efectos y fíjate que qué es lo que cómo se ve mejor y todo eso no eso es lo que hace la mayoría de la gente la mayoría de la gente pues sabe manejar el programa sabe algunas funciones y ellos se ponen a practicar y a inventar no y ahí es cuando se descubren nuevos efectos y todo eso ahora esto fue en el event fx que los tenemos en cada uno de ellos que pasa con esta función que tenemos aquí arriba dice event pan si yo le doy un clic recuerda que está nada más aparece en lo que es el vídeo no aparece en audio si le damos aquí y ventan aquí nos aparece esta ventana que nos da ciertas opciones para que nosotros podamos poner el tamaño de la pantalla que nosotros queramos y nosotros le damos aquí a esta flechita aquí existen los diferentes unas pues tallas de la o cómo te diré las medidas de las televisiones por ejemplo la estándar que es la 43 que es aspecto radio y tenemos aquí la de widescreen si entonces se supone que aquí vas a ver tú aquí tú vas a seleccionar el que tú quieras ok cuando ya cuando le des transformarlo a vídeo tu trabajo obviamente se va a ver como widescreen que sería como como high definition o algo así este ahora también lo puedes puedes agrandar o achicar el tamaño de la pantalla mira déjame mover esto para acá quiero que pongas atención en la pantalla acá en el preview mira yo puedo hacerlo más grande ya viste o puedo hacerlo más pequeño ya viste hasta aquí hasta y puedo incluso moverlo mira moverlo de lugar vamos a suponer que lo vamos a hacer más grande lo vamos a hacer así a esa talla y lo vamos a situar pero lo vamos a poner en la esquina de acá arriba de aquí arriba ok entonces hagamos de cuenta que yo tengo otro vídeo aquí ya lo recorte hagamos de cuenta que este es otro vamos a darle aquí lo mismo y vamos a vamos a poner el mouse aquí a correr esto para que lo veamos le damos un clic aquí lo vamos a hacer también grande espérame tantito lo agrandamos lo agrandamos lo agrandamos pero este lo vamos a poner en la esquina de acá arriba si ahora como le hago para que se vean los dos al mismo tiempo pues vamos a hacer lo siguiente aquí sobre este sobre este track aquí donde no hay nada vamos a darle botón derecho al mouse y vamos a ponerle aquí en el mouse insertar vídeo track cuando le doy insertar vídeo track aquí me crea un espacio vacío donde yo voy a mover este vídeo para acá entonces si yo me si yo me voy aquí al principio mira por esta tarde yo iba caminando por el bosque había muchos árboles había venado era un día muy soleado es una manera de crear algún tipo así de efecto Vamos a hacer lo siguiente Voy a pasar este video para acá y voy a borrar esto Voy a borrar el track Entonces nos quedamos como estábamos inicialmente Vamos ahora a hacer lo siguiente Ok, vamos a crear ahora otro efecto Vamos aquí a... Ya que tenemos todo como lo teníamos antes Vamos a darle un clic aquí Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer... Vamos a situar, mira por ejemplo En cada lugar En cada lugar donde yo sitúe Este cursor, este pequeño cursor Me marca una parte del video Que se está viendo Hagamos de cuenta Que yo le pongo Estos son los segundos En donde va transcurriendo el video Hagamos de cuenta que yo lo pongo por aquí No sé que será Uno o dos segundos Y hago... Y hago esta pantalla Esta de acá atrás La hago grande La hago grande Y la muevo Cada movimiento Cada movimiento que yo haga Si yo pongo Esto lo muevo para acá Aquí hago otro movimiento Para allá Para acá Ahora lo pongo para acá Ahora lo pongo para acá Cada cosa que yo hago En la posición que estoy Me va marcando lo que hice Hagamos de cuenta ahora que lo voy a hacer Más chico La adelantamos La adelantamos La hago más chica La adelantamos La hago más chica Y ya finalmente aquí Por acá por estos segundos Le vamos a poner la... El tamaño El tamaño normal Sí Y le damos Cerrar Aquí te das cuenta que quedó Cada movimiento que yo hice de esto Refiriéndome al tamaño Y a la posición Me lo fue marcando En cada lugar donde yo situaba Este cursor Ok Vamos a ver lo que sucede Vamos a ver el video aquí Por esta tarde yo iba caminando por el bosque Había muchos árboles Había venados Era un día muy soleado Hacía un poquito de calor Y me la pasé muy bien Aunque fue un recorrido muy largo Pero pues bueno Valió la pena Recuerdo que había poca gente Llegué Algunas personas a lo lejos Se me quedaban viendo Pero pues la mayoría caminaba Porque les gusta mucho disfrutar Lo que es el ambiente De estar en un bosque Ok, ahí llega Si te das cuenta Cada movimiento que yo hice Cada movimiento que hice En la posición que yo quise Dentro del video Me crea esto Y hace ese efecto Como los borro Los selecciono Le doy Botón derecho Y le doy cut Aquí yo los puedo cortar 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 Vamos a cortarlos todos Y vamos a regresar La medida correcta Que es esta Y pues nos quedamos exactamente Como estábamos Al principio Lo que es esta Lo que es esta